Matías, bienvenido a José de Colombia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, y boxeo Colombia, bendiciones, gracias por la entrevista. Matías, contento, ¿no? Una nueva firma, con una nueva promotora, ¿cómo la ves, cómo la estás tomando? Pues mira, realmente, ¿verdad? Algo que me enseñó Dios es que en este camino hay que ir paso por paso, y gracias a Dios, pues acabamos de subir, ¿verdad? Un paso más, haz de cuenta que en mi escalera todavía quedan varios escalones, entonces, estamos ahí en el proceso. ¿Se te fue el rival este, no? ¿Se te fue? ¿Se te canceló la pelea esa con este rival? ¿Cómo la tomaste? Pues mira, no, realmente a mí nunca se me ha dado un nombre en concreto, entonces, ¿sabes? No me tomó de sorpresa. Ya cuando lo veo en boxeo rec, pues ahí ya veo que sería la cosa. Ajá. Difícil, ¿no, Matías? Para conseguir tus rivales. Un peleador como tú, tan aguerrido, un peleador que el fanático se estremece solamente verte, y cuando uno te está entrevistando sabemos lo que tú puedes dar para el boxeo. ¿Cómo te sientes al saber que la gente está pendiente a lo que está haciendo sobre el matrimonio? Contento, contento, porque esto es un trabajo de años, ¿sabes? Y ahora, pues, se está reflejando en el lente del público, ¿no? Pero espero el día, ¿verdad?, que sigan viendo de que, ¿verdad?, nosotros somos una realidad dentro del boxeo. ¿Tú estás diciendo que a veces sientes arrogante por tu seguridad, no? ¿Eso a veces cuesta en la vida normal? No, porque yo sé separar, sé separar, ¿sabes? Cuando yo te digo algo es porque mis cojones lo van a sostener. Y disculpa el vocabulario, ¿no? Ajá. Pero cuando digo que mi seguridad me hace ver arrogante es por la manera en que yo hablo. Ajá. Quizás a muchas personas no lo toman a bien, pero es mi manera de ser, ¿no? Claro, hay que respetarlo. Así se me enseñó. Y gracias a Dios hasta ahora, pues, he avalado con resultados lo que digo. ¿Tienes intereses a Teófimo López? ¿No vas a descansar hasta pelear con él? Pues mira, yo confío en que mi promotor se me dé pronto por ahí esa oportunidad. Espero se me dé y el mundo va a ver nuevamente de que lo que digo lo hago. Ajá, no queda Teófimo si te enfrentas con él. ¿Ya lo estás diciendo? Ya estoy cansado de decirle. Ya lo que falta es que lo pongan en su boxeo. Es cuestión de tiempo. Ok. ¿Tienes tiempo? Tienes tiempo porque tienes tres boxeadores. Haney, va a pelear ahora Rony, que te dice que no lo menciona mucho, no le das mucho crédito. Es boxeador también. Son cuatro boxeadores que están a la espera de un subieron Matías. ¿A los cuatro te los quiere enfrentar poco a poco o lo que venga cuando un promotor te va a hablar contigo? Si por mí fuera, si yo fuera promotor hace rato, hubiera hecho un torneo a la 140 de los cuatro campeones y que salga uno. ¿Tú crees que la 140 ahora mismo está pasando por el mejor momento en los mejores boxeadores? Porque están los cuatro boxeadores que están ahí, que no se quieren enfrentar uno a uno. ¿Tú crees que está pasando por el mejor momento? No te puedo decir que esté pasando por el mejor momento, pero sí es una división caliente. Mientras te y yo, es caliente. Vale, muchas gracias. Suerte para tu próxima pelea. Muchas gracias. Hasta la próxima.